Bueno mis amados, ahora vamos a hablar de lo que son las velocidades que maneja el tren. El tren maneja a varias velocidades, pero yo solo me voy a referir a la velocidad máxima. La velocidad máxima del tren son, como usted lo puede ver ahí, 80 km por hora. Esa es la máxima. Otro dato, que al público le interesaría saber, cuál es la tensión de funcionamiento, 1500 voltios. ¿Entre cuánto puede oscilar? Mírenlo aquí, aquí lo dice. Oscila entre 1275 y 1650. Ese voltaje, ¿cómo es? Corriente directa, no es corriente alterna. Mayormente la que se usa para casa, alimentación de los hogares y eso. Corriente alterna, aquí hablamos de corriente directa. Corriente AC. AC es la que se usa en los hogares. Y la DC es la que se usa aquí en el tren. Corriente alterna. AC se usa en hogares, recuerden. Y la corriente continua, CC o directa, como la gente, como usted lo quiera llamar. Entonces aquí se usa corriente continua. No corriente alterna. ¿Qué más podemos señalar aquí? El ancho de la vía, que es 1000. Por eso le estaba diciendo. Ustedes ven que decía, ahorita. Que decía que entre rueda y rueda, hay 1435. Ese es el ancho de la vía. Pero por ejemplo, cuando uno mide. Uno lo que mide son 300. O sea, el interior de adentro. Porque él lo mide de un extremo a otro. Pero midiéndolo de de adentro son 1356, 59, 60 por ahí. Que es diferente al ancho de la vía de quina esquina. Estoy hablando del ancho de la vía. Mirenlo aquí. Ancho de la vía es, ancho de vía, mirenlo ahí. Ancho de vía es de 1435. ¿Qué otra cosa podemos decir? Miren, algo que se me quedó ahorita es que en la zona de techo tenemos varios elementos. Reostato, ya lo mencioné. Pantógrafo, pararayos, cofre de fusible. A la entrada de la alta tensión, tenemos unos fusibles. Que entran antes de entrar a los disyuntores. Hay unos fusibles, luego pasan los disyuntores. Y luego el disyuntor entra al supervisor de la alta tensión. Bueno, ya eso. Eso lo vamos a dar con más detalle en adelante. Y el equipo de aire acondicionado. Esos son los elementos que tenemos en techo. ¿Qué otra cosa se puede ver aquí? ¿Qué se puede hablar? Más adelante, en el próximo video le voy a hablar de él. En el próximo video le voy a hablar de los pesos. ¿Cómo se llama el sistema? Algo que faltó es, por ejemplo, el sistema. Por ejemplo, el sistema de suministro tiene un nombre. Que eso, una vez alguien me lo preguntó. ¿Cómo se llama? Catenaria. Dije, ¿cómo se llama esa la barra que alimenta los trenes? Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo así? Yo le dije catenaria. Yo no sabía lo que era una catenaria. Pero, nada, eso... Esa pregunta me le hizo Domingo. Un señor, Domingo... Él se llama... Domingo... Ah, me veis, me acuerdo el nombre. Bueno, yo sé que trabaja en Eselia. El que lo conoce sabe cuál es el apellido. Yo sé que el apellido es... Basura. Yo creo que... Basora, perdón. Domingo Basora me hizo esa pregunta una vez. Trabaja en Eselia. En la parte de alta tensión. Bueno, va bien en el video. En el video. Bueno... Gracias por ver el video.